El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que en su administración se terminarán las obras que se dejaron inconclusas durante los gobiernos de sus antecesores, pues ya se invirtió dinero en ellas y es prudente que así se haga. Durante un recorrido que hizo en las obras de ampliación de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, López Obrador afirmó que dicho trabajo tendrá que estar listo en un plazo cercano a los tres años. Además, comentó que varias construcciones que quedaron en el olvido se retomarán. ¿Se decidió terminar las obras en proceso? Asimismo, López Obrador comentó que ya hay 2.000 millones de pesos en el presupuesto para la... Obra de la línea 12 del metro, así como otros 3.000 millones de pesos para el tren interurbano México-Toluca, mismo que quedó pendiente en la administración de Enrique Peña Nieto. 5.000 millones de pesos para que continuemos trabajando, pues esas obras se tienen que concluir. Quisiéramos destinar más recursos pero no es posible. López Obrador estuvo acompañado por el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, Javier Jiménez Esprillú, el titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Jesús Antonio Esteba Medina, así como la alcaldesa de Álvaro Obregón, Laida Sansores y la jefa de gobierno, Claudia Seinbaum. Foto, Pr, S, I, D, N, C, I, A, C, U, A, R, T, O, S, C, U, R o con información de La Razón, MTM y El Financiero anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.